para las chicas sonideras, ese tema para las niñas y Tlali, ese tema para Carlita, para Claudita, para Chayito y la Andy que hoy nos acompaña, ellas son congueras de corazón y son lideras de corazón así que les mandamos un saludo para las chicas sonideras para Carlita, Tlali, Claudita, Chayito y la Andy así que hoy vamos a tocar ese tema especialmente para ellas, ellas son adictas y afuerradas a Balán Guerrero así como toda la banda coquera, el tema que se llama y se titula ¿De qué color es el amor? Híjoles, qué bonita melodía, vamos a dedicar ese tema especialmente para mis hijados hoy, la calzada de los muertos, ese tema para mis hijados, los bandos locos ese tema para mis hijados, los niños sin hogar, para Luisito Ramos y toda la banda de San Lucas la 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 la, para Percho, la 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 la... ¡Aja! y este es el estupro, los magics los magics este tema para la Andy Con que era de corazón De qué color De qué color De qué color es el amor Si te concentras Vas a ver qué bello es Todo depende Por quién sientas ese amor Fíjate bien El arco iris Tiene ni dónde escoger Si ves el verde Una esposa De qué color es el amor Todo depende Por quién sientas ese amor El arco es Un sueño puro Que de hacerse realidad Es el color De la paloma De la paz Que no ha logrado Transmitirnos Ese amor Y esto es para que nos voces Ajá Con amor ¿Para quién? Davia Oye como dice Para Claudia Copalete Y Juan Carlos Portal Valido de venación De qué color De qué color De qué color De qué color Es el amor Dice tú no te mereces Una corona Mucho menos una mesa redonda Porque tienes una voz perrona Toda la casada de los muertos El queso monstruo Paper Willy Jockey El pote El disco es el jeppy Y la peca traviesa Hoy y siempre y para siempre Con Palán Guerrero ¿Qué quieres? Un tequilazo Tequila Nos tomamos un tequilazo Palán Guerrero Esto es para mí La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Otro cachito para el imperial Esto es para que nos voces Con amor Dalia Oye como dice Sabroso Salud para Tawin y Dapu Para Liroteri Para Chispa Para Chico Para Lala Para Meca Tigre Moco La Cuki Todos los perritos del mundo Hemosos sueños Que serán felicidad 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 Quiero saber De qué color es el amor Que yo te tengo Y tú me tienes para mí La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tequila Nos tomamos un tequilita, ¿no? Bueno, pues el tema que nos dijo para todos ustedes ¿De qué color es el amor? Un tema que estamos colocando ya en los primeros